Hola mis bailarines, ¿cómo estáis? Mi nombre es Javier Olca y en el vídeo de hoy os traigo un tutorial de baile un poco diferente, ¿vale? Os traigo la coreografía de Be Alright de Ariana Grande Así que espero que os guste, es muy cortita, no es muy difícil Todo el mundo se la va a poder aprender Así que nada, vamos al tutorial y espero que disfrutéis Bien, pues empezamos La coreografía empieza cuando ella canta We're gonna be alright ¿Vale? Entonces empieza, lo hago lentito Y es We're gonna be alright Aquí, voy primero cabeza y luego el brazo ¿Vale? Y viene, cabeza, brazo Los dos juntos Adelante, cruzo Y viene, derecha, izquierda Derecha, derecha Arriba Abro Pin, pin Pin, pin Hago un corazón Click Aquí aguanto Un como dos segundos Y viene Clack Aguanto Y viene Rodeo cabeza Dos Clic Uno Dos Tres Cuatro ¿Vale? Estoy aquí Uno Dos Tres Cuatro Viene Junto Y canta O sea O sea, y canta Maybe don't you know How them tears gonna come and go Y sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho ¿Vale? Y repito Bajo De aquí Cinco Seis Siete Ocho Bajo Y vuelve Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vale, y de aquí viene Na 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 Alright Tan 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 Ah Un Y uno Dos Y Un Y dos Giro Y caigo atrás Uno Dos Tres Cuatro Y vuelta Hago lo que quiera El final Libre ¿Vale? Ya lo repito todo ¿Vale? Lento Y luego lo hacemos con música ¿Vale? Y ya pues Estaría Porque es muy fácil Eso ya es la coreografía Ya está terminada Esto sería Cinco Seis Siete Y We're gonna be All right Tan 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 Ah We're gonna be All right Oh yeah Oh yeah We're gonna be All right Baby don't you know All of them tears Gonna come and go Baby they're just gonna make up your mind But everything's gonna be all right Baby don't you know All of them tears Gonna come and go Baby they're just gonna make up your mind Wait this time We're gonna be all right We're gonna be all right Mm 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te ha gustado regálame un like, déjame saber en la parte de los comentarios qué coreografía quisieras que te enseñase la próxima vez, si quisiera otro tutorial de por ejemplo Rain On Me o cualquier otro cantante o alguna canción que a ti te gusta mucho que quisiera, siempre quisiste aprender el baile, yo te la puedo enseñar. Ya sea español, americano, brasileño, el cantante, lo que sea, déjamelo saber o estaré leyendo. Suscríbete, activa la campanita para que YouTube te recuerde todos mis vídeos y nosotros nos vemos aquí la semana que viene en mi canal Baila con Javi. Recuerda que bailar es felicidad.